No llores, mami. No llores. No quiero. No quiero. ¿Dory? 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 Es la mitad de la noche. Papi, Dory nada dormida. Y dice cosas también. ¿Dory dice muchas cosas cuando duerme o qué? Dame la llave de tuercas. Yo lo reparo. Pero, papá, ¿y si Dory nada dormida otra vez? Apuesto a que fue la única vez. Ahora, ¿qué tal si regresamos a dormir? ¿Dory? ¡Dory! ¡Dory! ¡Algo vino a mi mente! Eso no es posible. ¿O sí? Ok, tienes una imagen en tu cabeza y sientes que antes la has visto. Ah, usé la palabra antes. ¿Qué significa? Que algo vino a mi mente. ¿De qué estaba hablando? ¡Mi familia! Está en alguna parte. Tengo que buscarla. Me acordé de algo importante. ¿Algo importante? ¿Qué? Algo sobre una almeja o... No. ¿Una ostra? No. ¿Molusco? No. ¿Algo más? No, no, no. Ninguno. No. No. ¿Algo más? ¿Algo más? Gracias por ver el video.